Amárrela, 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 amárrela ¿Cómo la mueve esa gordita? Parece que se toma la sopita Todas las gorditas son bonitas Porque rebotan, rebotan, rebotan las gorditas ¿Cómo la mueve esa gordita? Parece que se toma la sopita ¿A quién no le gusta una gordita? Rebota, 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 rebuenota mamacita ¡Ja! Muestra esas curvas con orgullo mamacita Que pa' mostrar huesos tenemos toda la eternidad ¡Ay, hueferra! ¡Muévala esa nalga, muévala, muévala, muévala! ¡Eso! Cuarenta kilos de cadera, esa es mi ley Con mi gordita yo sí que me siento un rey Ok, me encanta con su talla treinta y seis ¿Cómo la veis? Pa' que mameis Yo no cambio una gordita ni por veinte flaquitas Donde hay carne y alegría Decía mi abuelita y en cuestiones de mujeres yo soy como el gallinazo Yo me como la carne y al hueso no le hago caso Me encantan las gorditas Todas las gorditas son bonitas Son talla grande, ricura Y aquí se leen dulzura ¡Ave María! ¿Cómo la mueve esa gordita? Parece que se toma la sopita Todas las gorditas son bonitas Porque rebotan, rebotan, rebotan las gorditas ¿Cómo la mueve esa gordita? Parece que se toma la sopita ¿A quién no le gusta una gordita? Rebota, 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 rebuenota mamacita Nalgona, nalgona, nalgona Las demás Síganos a tu espuma ¡Gordita no! ¡Pasada de buena! ¡Ay, me mie! Si tus tremendas nalgas fueran de oro En tu nalgaje tendría un tesoro Si tu trasero fuera una tostada Con este remolio te haría mermelada El swing de mi gordita no lo tiene una flaquita Tremendo movimiento y una cara bonita Cuando mueve ese bumper parece una langosta Su tremenda cola me hace agua en la boca Me encantan las gorditas Todas las gorditas son bonitas Son talla grande, ricura Y aquí se leen dulzura ¡Uy! ¿Cómo la mueve esa gordita? Parece que se toma la sopita Todas las gorditas son bonitas Porque rebotan, rebotan, rebotan las gorditas ¿Cómo la mueve esa gordita? Parece que se toma la sopita ¿A quién no le gusta una gordita? Rebota, 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 rebuenota mamacita John Jairo Pérez Y Marlon Capri produciendo ¡Ay! Evelio Jaramillo, rico y extrabajado John Jairo Pérez Elliot, el mago de voz ¡Ay! S, será que se toma la sopita? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!